En el boliche del chino el Pedro tomaba caña En el boliche del chino el Pedro tomaba caña Por cada pobre que sufre, por cada paisano que anda Por cada pobre que sufre, por cada paisano que anda Afuera el caldenañoso una copla meditaba Afuera el caldenañoso una copla meditaba Y por la rueda del carro la hiedra verde floraba Y por la rueda del carro la hiedra verde floraba No llora paisano viejo si lo han usado en la echada Que en el ojo de los cielos ningún rico encuentra nada En el boliche del chino vi la miseria sentada En la orilla del destino el pueblo yo la guitarra En la orilla del destino el pueblo yo la guitarra Vamos a presentar el disco Chasqui de los colores El viernes 11 y sábado 12 de noviembre En la sala ATTP, la sala de los trabajadores del teatro Que se encuentra en la calle José Luro y Bolivia Las entradas anticipadas ya se encuentran en la beta En la librería Farencey y en la disquería Vinilo Esperamos que la gente nos acompañe en estas dos fechas Porque estamos preparando un show muy cuidado Con todo lo que está en el disco Más las canciones nuevas que hemos estado preparando En este año acá en La Pampa Y bueno, vamos a estar acompañados con músicos de primera Y con artistas invitados que seguramente van a hacer brillar mucho más el espectáculo Chasqui de los colores es una proyección literaria de Juan Carlos Gustrias Ortiz Hacia los matreros, los tejedores de mantas Que van con sus artesanías de pueblo en pueblo Llevando los colores Chasqui de los colores por eso Para nosotros lo resignificamos y lo hacemos Lo resignificamos en cuanto a la poesía y a la música Para nosotros Chasqui de los colores es el que trae la música Y el que resignifica las palabras El que te entrega la canción en la mano Como en este caso nosotros terminamos grabando en el disco muchas canciones De Juan Irepian, de Guriyá, que tiene esto más solo Gente que nos acercó la canción directamente en la mano El Chasqui es el mensajero incaico El mensajero del pueblo originario Que llevaba un mensaje a través de postas Vos le das el mensaje a otro Que lo lleva a otro Que lo lleva a otro Y bueno, para nosotros Esa es la función que tenemos nosotros Y que han tenido la gente que nos dio la canción a nosotros Mensajeros De poesía Y de melodía, ¿no? Que termina formando la trama y la urdimbre De lo que es el folclore La cultura de un pueblo Y de la cultura de un pueblo Esta es la guitarra que, después que fallece Guriy, quedo dando vueltas por ahí Y en algún momento Pablo Yaques me dice que Que me la quede yo Que la cuide Tal vez por Por los años de amistad que Que tuve con Guriyá Así en los últimos años de su vida Y además de esa amistad También ligada con el tema de la música En algún momento Medio que Delirábamos con tocar juntos Y que yo iba a hacer su primera guitarra Y cosas así Que en ese momento Que en ese momento era una utopía porque Yo realmente no tocaba todavía guitarra criolla Y no sabía nada de folclore Estaba recién aprendiendo todo de él Pero mirá que luego, ¿no? Como después, 15 años después Termino grabando un disco Donde grabo sus canciones Y donde la utopía ya Se desvanece para hacerse una realidad Sí, la guitarra tiene su energía Y bueno, yo también tengo la responsabilidad de cuidarla, ¿no? Tal vez para alguno de sus nietos en algún momento Vos sabés que en un momento la perdí a la guitarra Me la olvidé arriba de un colectivo En la croce ¿No? Y bueno, por suerte estaba con Vero y con Claudia Romero Una amiga de maestra música Y gracias a las chicas empezamos No me dejaron rendirme Cuando me di cuenta que la había perdido Que quedé abatido Vos sabés que en Buenos Aires Te perdés de vista algo cinco minutos Y fue, no lo ves nunca más La cosa es que terminamos encontrando la guitarra Tres horas después En la boca O sea, la guitarra se fue en colectivo Por Chacarita En microcentro Almagro La boca San Telmo Esta guitarra la tenía que quedar acá Para los pampeanos Yo lo que rescato es de poder estar mucho más consciente Y informado de lo que hacen artistas locales O artistas regionales ¿No? Sin solamente consumir lo que venden los grandes medios O sea, saber qué hace Madonna O los Rolling Stones Que a mí realmente no me interesa demasiado Prefiero saber qué hace un amigo mío en Jujuy Que hace un amigo mío en Roca Que hacen los artistas locales de la zona ¿No? La verdad que eso lo valoro muchísimo En un momento cuando yo me fui a Buenos Aires Antes de internet Eso era imposible Yo me fui a Buenos Aires Y no me fui ni a estudiar Ni a pegarla Ni a nada Fui a ver Qué había No sé Qué había después del precipicio Que había dragones O monstruos O qué Así que la verdad Que ahora eso cambió muchísimo Con internet Por eso también Era una de las cosas que me permitía Volver a la provincia ¿No? Ya saber que se está comunicado Y en contacto desde otro lado Bueno, la invitación es esa 11 y 12 de noviembre En la sala ATTP Vamos a estar presentando Nuestro disco debut Chasquí de los colores Esperamos verlos a todos ahí Que nos acompañen Porque estamos preparando Un show súper especial Para todos ustedes No, 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 no